No, 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 no Se la dice a una mujer hermosa y enamorada, como nunca, los hombres Dueño de tu vida, ¿qué dices? Señor, 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 llame Llego, llame ¡Oye, Joel! ¡Qué grande es amigo! La que entregué conmigo La que nos da a los panos La mujer que cambiará Resuelve mi vida Y esa estrella radiante Que me iluminaba El sendero por donde Transiclaba tu vida Yo pensé que mi suerte Me veaba armado Cuando vi que tu vida Me miraba cuando envía Pero soy un creyente Muy fiel a las palabras Desaprieta pero A mi no me abandonaba Y regreso de nuevo Enabora mi hermano alto de vida Durante el momento de la cerida Que me iluminaba Hablaba del pasado Estoy enamorado Enabora de mi marco del mundo Y me encuentro seguro que me confundo Y a mi no me sentes a tu lado Ven Ven Y mire el mundo que me ama Me diré Que soy el dueño de tu vida Y de mi soledad Enabora mi hermano alto de vida Pero el momento de la cerida Que mi hijo guardaba en el pasado En el pasado Y así avanza Y así avanza Y así avanza Y así avanza Ven Es un amor divino El que hoy tengo contigo La que llora quererme Hasta el final del fin La que siempre me cuida Me protege y me ama Con su amor puro ardiente Me hace llorar y reír Sin volver yo naciera De nuevo del amor Al mundo gritaría Esa es mi mujer La que Dios ha elegido Ser dueño de mi vida Y por siempre quererte Como me amas tan limpiar Regreso de nuevo El amor